Es que es una pregunta retórica de lo más absurdo, porque te digo, sí, sí, me molesta. A lo mejor si quieres decir algo secreto, me dicen, no, no, espera, espera. ¡Ah! Vale, 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 vale. Uf, mira qué bien. Pero yo no me corto un pelo, ya lo sabes, en serio. Si tengo que decirlo, lo digo. 5.45 porque como... Creo que es de las tuyas. Sí, tengo una VZZ. No, por si muero, ese va a ser me separado. No estoy seguro ahora, pero... ¿Qué le pasó a Jordi? No tengo ni... Está castigado, no dejó fuera, muero. No lo dejaron fuera. No tengo ni idea. Igual se ha enterado que resististe el scoony y ya no quiero volver a entrar. ¿Qué dices, no? No tengo huelga, porque hasta que lo instales no come. Ah, eso fuera bien. Mira lo que traigo, por si no sale la horda. No está. A ver, AKM con esto, mira. Venga. Bueno, uno está mal, uno está mal. Uno está mal. Los traigo de este, a ver. Uy, no traigo tantas. Voy a ir a comprar. No, ¿sabes qué? Sí, ese no me... Es para el... ¿Cómo se va? Para el... Para el... Para el Dragunov. ¿Cuál? Las balas que me hice en la caja. Vale. Pues esté pilladísimo al... Al GTA V, Eric. Regreso. ¿Cuándo? ¿Qué? Esté pilladísimo al GTA V. Sí, ahorita te jugamos, ahorita te jugamos. Es que traes ganas de jugar. Pero si vas a jugar a Scoop, ¿pero qué cojones te vas a hacer? No, o sea, ahorita al rato, un ratito más. No va a durar mucho. Te hago una pena, es. Te hago una pena, es, tío. No vistas el arma. Oh, mira qué chula, igual que el vehículo. Yo creo que este... Este es el mejor camo en digital. Qué chula, eh. Dos armas. ¿Qué es esto? Voy a darme un segundo, que tengo que hacer una cosa. A ver si viene Jordi. Sí, entonces ya que nos vayamos. Voy a ir a comprar munición para mi... ¿Vale? Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ok, y ya estoy. La única en la m240 se ha devido a googlear. Que no se mantienen los colores en esta. Ah, no, no veo. No, no sé por qué no se mantienen ahora. Ok, voy a hacerlo cajón. Sí, voy a comprar algo de munición para la pequeña porque ando algo escaso de la pequeña. Ah, no. Necesito conseguir yo las puertas y las... Ah, hijo. Ahora, mañana. ¿Qué pasó? Yo sabía que tenía más de un regalo. Ah, mira nomás. Oh, ¿ya viste? Tengo... Tengo algo en el brazo, ¿ya viste? La cam... Sí, todos. Mira, no traigo ni cajuela. Me viene al niño al dedo. A ver. Una. Uff, mira nomás. Tienes. Y dos. Gracias, señor. ¿Tendrás que pintarlas? Sí, sí. Ahí llega la pintura. Me faltan las dos de atrás. Me faltan las dos de atrás. Está bien, se ve bien mira, se ve como los de Jurassic Park, ¿no? Los de atrás que cazan. Ah, sí, sí, sí. A ver aquí tengo la pintura, ¿no? Gracias. Te mire. Te mire. Tampoco y chula se ve en mi camioneta Tienen el Miguel Dimoni tío por aquí Ah si? Si el otro lo otro iba a preguntar la contraseña a entrar al picapo Aquí andaba Ayer que estaba checando el servidor y llegaron a entrar, habían varios Mira la camioneta ahí Una camioneta La de estos Ah es verdad Bueno señor carero Necesito solamente una caja de munición para mi rifle Kar 98 No 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 ¿Qué tanta gasolina traes? Tres cartas, cuatro horas ¿Vamos a entrar por el norte a sur o por el sur a norte? Tu guías, por donde tu quieras Creo que sería mejor norte a sur eh Ah no, no a sur a norte Vale vamos ¿Lleva ropa? ¿Cómo? ¿Lleva ropa? Ropa si, para invierno si Ups, no te vengas por ahí Ah, caray, caray, caray Comercio. Ah, caray ¿Cuál fue? ¡Lleva, caray! Oh, no Gracias por ver el video 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 ¿Por aquí por la derecha o nos vamos por el camino de la... El 4x4, el camino de la presa, el de la nieve? Es que te apetece a ti ¿Quieres intentarlo por ahí? Por donde tú quieras, a mí me dicen diferente de un lado que otro Pero te acuerdas que fuimos con las bicis y todo por ahí? Sí, sí Nos vamos a intentar ese camino Vale A ver qué tal van las 4x4, a ver si es cierto que son Paramos en la gasolinera? Sí, pues en la gasolinera Sí, pues en la gasolinera vamos a parar Vale Porque vuelve a tener el consumo disparado Y ya está bien La gasolina Y ya está ¿Puedo ir así? Sí Zombie, ¿eh? A la izquierda Vale, dos eliminados Ya no hay, ¿no? En principio no Estoy avisando el internet por si acaso Vale Vale, veo uno acá, de este lado Vale, eliminados Sí, ya están Ahora pues trae este el coche ¿Quieres que acerque el tuyo? No, ya voy ya, ya voy ya A ver, tengo que ver Uff, 650 de la segunda, ¿eh? Y luego te llevo diciendo hace tiempo que esta cara Está bien, está bien Vale, muevo mi coche No hace falta No hace falta Opa ¿Puedo manejar? Entrate, está el copiloto No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Vale, vamos, 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 ya está, por ahora, vía, y, 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 avanza. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay gran cosa, nada. Y hasta aquí se ve el funcionamiento de la presa. Pues las compuertas abiertas. Uy, se me trabó el juego cuando me estaba asomando. Este contenedor es nuevo, que no estaba antes, este contenedor, el contenedor es el que no es el que no estaba antes, o no lo recuerdo yo. Me siento caliente, me puse la chaqueta. Sí, yo igual. Estás caliente, dijiste. Te he cuidado vasco. Yo siempre, eh. Uy, vasco. Menos mal que yo voy corriendo ya para mi coche. Cuidado que en cualquier momento. Ya sé que tengo que dormir en el coche, dentro del coche con las puertas cerradas. Con las puertas cerradas y caldado, miren. Lo siento Eric, pero no soy el sustituto de Info. No, 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 no. Yo lo aprecié mucho a Eric y tal, pero no. Ah, ya. Las cosas... Yo le voy al Nekaxa, decía don. Yo no le hago eso. Yo la verdad creo que lo aprecié mucho, pero hasta ese punto no. No, no, no. No, 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 no. Ah, por cierto... Pero aquí está la salida, eh. Sí, bueno, aquí está esta. Por cierto, en la ciudad maldita hay dos estatuas de renombre. Ah, sí? que hay dos estatuas famosas y es curioso que estén esas dos estatuas así de quiénes son lo que hay que descubrir a el mejor es descubrir pues un día que estén estos vamos todos y hacemos una una es de aquí de españa la otra ahora mismo no me acuerdo que el jordi no haya dicho nada de que falta jordi antes de dormir no te dijo ya despierta la info yo no soy el cana caliente y encima decirlo ahí no 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 eso no ha sido directa eso ha sido más bien directa indirecta mira que hay del otro lado en aquella montaña de aquel lado ah la antena esta de ah tú dices la de la radio si la antena de la radio bueno un bonito carro este eh para ponérselo en la camioneta hombre más que para camioneta es para un caballo dos y yo traigo silenciador y yo igual pero no sé no no funciona no funciona no estoy registrando las cajas que había aquí vale voy a dispararle otro sombra jodo tú llevas silenciador me cago en la puta se acaba de reventar eh tengo que hacer otro ahora pues compra un silenciador como demanda coño tan caro a ver si me encuentro aquí jaja ah no en los bunkers de la segunda guerra mundial hostia si es catalán el tío jaja y luego tiene los santos cojones que soy pobre me casé todo el dinero en sus camionetas ¿eh? con mis ahorros jajaja perdona pero se te compensó con una camioneta nueva no ahí eric no puede decir nada o sea ahí el vasco se portó como un señor casi no escucho ya 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 te vale ya es que mi mujer se está secando el pelo ¿me escuchan? si escuchan te lo escuchamos para que el secador de tu mujer también ¿qué? ya 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 ahora siento frío ahora sí cuéntame otra que no me sepa aquí flechas para Jordi o para info y por lo más si encuentras alguna cinta o algo me dices una cinta de pegar no sé lo que decías porque como no se te oye no te joder no te joder no te joder no te joder además te recuerdo que nos debes una conversación de tres cars no desapareció no desapareció el zombie esto una sensación de tres cars no te acuerdas la camioneta de la camioneta eran tres modelos de los nuevos es verdad es verdad es verdad pero claro como el tiempo pasa el interés crece ya no son tres cars ya son cinco cars o seis por lo menos ¿verdad? ¿verdad, Eric? se hace un suelto ¿cómo decís? ¿cómo decís? no os oigo no os oigo es mi mujer que tiene chismos en el canal no hay nada lo único que he encontrado por ahora es una espada y un machete está en la siguiente torre mira otra espada si la quieres él sí, vale sube arriba porque no te la puedo ahora sí escucho, ¿eh? ay, encontré una cosa muy bonita pero que dijiste te doy una espada así escucho ya, ya, ya lo de los tres rifles car no lo has escuchado, ¿verdad? no ya, ya, ya rifles car eh, lo de que se te regaló un coche totalmente equipado tampoco es verdad ya los tengo guardados de aclaro ¿quieres un casco de la de la feudal? ya lo tengo ya lo llevo puesto igual ¿qué ha estado? el gatillo es chulo no es chulo con salón y todo bueno, bueno anda, agua aquí hay agua Eric si necesitas vale sí, he tomado de la lata lo que necesitas es una cinta de pegamento hola no sé quién quién está lanzando flechas pero se va a llevar 11 flechas ¿sabes? ajá por cierto tengo este no, no alguna se va a llevar el tío le vas ¿no? el traigo flechas para el ¿cómo se llama? ¿por qué no puedo tomar? ah, porque traigo el casco traigo flechas para la ¿cómo se llama? ¿bolt? ¿para qué? la automática el arco automático ¿cómo se llama? la ballesta ballesta, sí si si yo también traigo billetes en el coche como decía pero no tengo ballesta o sea le voy a dar una aquí hay otra espada en el suelo bueno bueno no hay eso otro machete si lo quieres sí le voy a hacer una cosa ¿vale? ¿vale? las flechas Scorpio vas a subir ¿no? deja el ciclo en la siguiente yo ¿vale? ¿vale? las flechas fechas de que está claro sí llegaba dos puñados y un grupo de piratas y se han perdido han desaparecido me dos puñados me me Unos zapatos de Peter Pan y unas medias largas para info. Me aseguró de comentarios. A ver. Uy, no hay nada en esta torre. Ah, mira una de... Una de estas riñoneras grandes. ¿Quieres una? Ya tengo un montón de faltriqueras, por precaución. Vale. Se llaman faltriqueras. Faltriquera. Y otra espada, mira. Como la llevan ahora. Ay. Vale, ya no te las... Vale, ya las recuperé. Se le dan una mitad de escalera. Sí, espérame, deja, le digo Dios es mi mujer, que ya se va. Ahora. Oguanta. Ay. Ay. Gracias. 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 ¿No han salido más zombies, eh? No Uff, ya no lo mezcla Tengo más que hacer, ¿no? No Ni la curiosidad del castillo Pensé que había más resistencia, eh Sí, yo también lo esperaba Esperaba algo más de acción Es que hubo otra actualización ahora Cada vez que es una actualización me modifican todo Sí, como el consumo de los vehículos que te lo han vuelto a modificar Sí, lo voy a ir a checar Algo te está haciendo contacto, Erick En sonido, ¿no? Sí Aquí lo escuché A ver, vamos a... A saber, cajón 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 No, las flechas se las guardaré a estos A Jordi o a Infos No sé aquí Pero las... Las espadas, los machetes... Las espadas, eh... Las espadas y el machete sí que me lo guardaré para mí Eso sí que me lo guardaré Eso... Eso me... Me suele ser útil Voy a arreglar el vehículo ¿Traes una caja de herramientas por ahí que me prestes? Creo que sí, pero a mi noves A arreglar el... El... El mazo A mí la llevar 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 Y aquí tengo una caja de herramientas. Si te pones un sueldo, gracias, deja las reglas. Mira, si... Si te da, si no... Puedes ganar cosas. Si, mira, eh. Se te acabó. No sigue nada, pero se te acabó. No pasa nada. ¿Para dónde vamos? ¿Al trader? ¿Dónde irás? Yo... Me voy ahorita con info al GTA, si te pones ahí. Pues, pues, bueno. Es que así sí me des el partido con... ...que te dije antes. Pero mañana jugamos, no te preocupes. Mañana sí te va a hacer bueno. ¿Estás qué, dices? Que es el partido que os comenté antes, Sporting Oviedo. Es a las seis y media. Entonces, para entrar a media ahora no... Como que no. Pero mañana, si quieres darle, yo estoy bien. Vale. Mañana sí le da. Vale. Y por la noche a lo mejor lo de la última. La noche mía, vamos. No sé si tienes ideas. Y... Ya, vale. Vamos. Esto lo metemos. Vamos. Vamos. Ah, mira. Ya que estoy aquí. Mmm... Ahora sí va. Ah, no me ha sido extraño. Antes. Ya está. Querido. Me da una vista. Que empecil, eh. Ajá. Ay, mira. ¡Uy, uy, uy, uy! Buena forma de bajar. Me voy me voy. Es una buena forma de bajar Si, dando vueltas ¡Epa! ¡Epa! Aquí hay muchos talleres, ¿no? No, no muchos Hay algunos, pero no muchos Parece que habrá cuatro como muchos De verdad ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Por aquí? ¡Vamos! 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 ¡Aquí me puse a la izquierda! ¡Vamos! 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 Con cuidado Que hay un lago cerca Esto es lo que esperaba Pues sí, el sitio es Cuco. Sitio perfecto. Hablando de la base, debería ir a ver la base, porque se va a destruir. Ya lleva dos semanas, no sé si la estáis anhelada o no. Un mes. Creo que estuvo Jordi, eh. Es que yo lo digo porque se ha destruido. Creo que estuvo Jordi. El Jr. Zombie, detrás estoy yo. No, la rodita. La rodita. Cierto. Otro de izquierda No puedo sentar Vale, veo zombies lejanos ¿Lo ves o lo oyes? Lo escucho, vale, lo veo también Está muy muy lejos No creo que sea amenaza Pero hay que explotarlo A ver si consigo Duct Tape ¿Traes comida? Yo si ¿Necesitas? No, no, es porque encontré más No, no Uh Y yo es de castigar a ti, ¿no? Sí, le voy a mandar un WhatsApp por el grupo ahora Ya que Info no le dice nada al pobrecito ¿Qué quieres que le diga? Ya que Info no lo mueve para que se despierta ¿Yo qué quieres que le diga? Tío, si es mayor de edad ¿Qué cojones me estoy diciendo? Deben haber tenido una riña de enamorados El instruz que le echan falta, ¿eh? Me parece a mí un marquillo, ¿eh? A ver, le echan falta casi todos Cuentré una caja de balas de 45, ¿eh, Vasco? Si la quieres Ah, pues sí Le echan falta desde el punto de vista de compañero Pero tú me parece que tienes algo más profundo Ya, ya, ya Hablando de profundo Venga, una cintita ¿No traes ahí, no? ¿En tu carro? No, no La quiero para el silenciador del rifle Hacer humor No sé, hasta caño catalán y compro los cojones Vale, la encontré ¿Qué fue eso? Ya le mandé un gaso Ahora sí quiero contestar que contesto ¿Por qué no me suena el gaso? Por retentar el grupo silenciado Creo que la cantidad de chorradas que sí salca el día Mi silenciado No puede ser Puede ser, puede ser ¡Para que no me suena el gaso! 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 ¡Gracias! 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 Pues para donde quieras ahora Para donde tú quieras Hay un pueblo cerca Si quieres Por si necesitas Eh...reparaciones Dice que fue con unas Amigos, unas antiguas amigas Mmm... Ya le puse los cuerpos ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es un oso ¿Oso? ¿Dónde? Ahí, jugando en la nieve Subete al... Subete al... Subete, 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 subete No puedo Ahí está Wow, no lo había visto, eh No me pude subir Se me torció la cara Ahí le hice unos agujeros a tu camioneta A ver qué le hizo Mira a medio A ver qué le hizo Mira a medio No me la da vuelta A ver qué le hizo A ver si lo puedo meter entero en el home Yo debería Poder meterlo entero Bien, bien, bien Comidita para un mes Me costó un brazo Me costó un brazo Unos dedos, pero... Sí, claro Sí, claro Y a mi camioneta le costó recibir balazos ¿Recibir balazos? ¿Que estaba ya puesto ya? No, no, no Qué awesome Me atacó Me decía, súbete, súbete Y no pude subirme No sé por qué no saltaba Pero eso te atacó Y este... Es que es increíble Como eso te ataque, eh No, hostia, tío Dijo... Ah... ¿Dónde está info My glove? Increíble Como eso te ataque Erick Es increíble, de verdad Solo te pasa a ti eso, eh No, pero... Es que venía detrás de mí También, también Es increíble Que vaya detrás de ti Que te ataque un oso Eso Lo normal es que el oso separe Te da un besito y marche Normal Es que no soy tú ¡Oba! No soy yo Tú no eres yo Es evidente, tío Exacto Tú no eres yo Es evidente ¿Dónde estaba parado? Es que no lo vi ¿Ahí en la colina? ¿Ah? Ay, me está haciendo el baño ahora ¿Y se estaba revolcando en la nieve? ¿Ah, sí? Sí A ver la repetición Que no lo vi para nada Te van a quedar... Listo A ver como... Metabolismo Estomago vacío Déjame comer algo además que se baja del coche como si estuviera de picnic me ve a mi swing a lo alto del coche y él se baja como si estuviera de picnic vamos a bajar el rodero No Ahí está Las botas todavía no es de parches, mira Vale, ¿estamos? Sí, estoy terminando de jalar Nos podremos ir ahora Eh... Oye, a todo esto, la caja del 45, ¿dónde me la dejaste? No, no te la he dado, te la dejo Búscala en mi... Ah, te la dejo, de hecho... Bueno, ya no, te la dejo en mi camioneta, eh No, creo que la puedo dejar afuera Ahí está Vale, pues podemos ir para donde... Para el polvo Bueno, pues ahora no me voy a poner a ver, presiento que ahí voy a encontrar lo que necesito bueno, igual por aquí a la derecha esta ciudad me recuerda a Naomi siempre andaba por aquí la Nairobi que diga izquierda, zombie no, que es de su vida que es de ella, que no se la ve ya por aquí algo le dijo que le pasó a la computadora algo así me dijo hablé hace poquito con ella vale, dos eliminados vamos a entrar en nuestra casa tres disparos y se gasta el supresor si, por eso te digo comprarme uno mejor a ver si me alcanza el tiempo para ir a un bunker que está bien caer, o se pasa una pack pack vamos a ver si matamos algo para Eric la comisaría la comisaría el otro zombie eliminado de arriba voy a hacer un oxido zombie voy a mirar los garajes de la comisaría vale voy para allá para apoyarte no había zombies no 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 anda y dicen que todos los topos tienen suerte porque se llaman elite ya encontraste algo para mi en el otro uh mira nomas el cofre y la parte de atrás y la puerta de las de atrás muy bien y si no me equivoco el parachoques frontal también y el parachoques trasero también bueno voy a dejar por mi coche mejor porque así podrás te dije lo siento claro ahora ir con un vasco se le llama presentir joder 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 yo solo yo solo nomas que vasco casi saca la borda jajaja veo un tío mío que me está diciendo tenemos un tío mío me está contando una historia de otro tío que está en medio mentirosón y dice que están arreglando uno de esos este en el rancho están arreglando un un papalote de esos un molino como de viento para sacar agua y que le estaba diciendo no una vez yo andaba solo preparando el preparando uno de estos y ya no sé qué dice yo solo pues tenía que subir arriba y agarraba y luego dijo él le dice no nomas que no sé qué no me acuerdo como se llamaba Raúl diciendo más que Raúl tiró una herramienta y casi me da en la cabeza jajaja y decía que andaba solo que ese era el chiste como tú vamos ah mira las luces tengo otra la luz también me hace falta mira aquí está a ver vamos a desalijar este vehículo ah sí que a info y a Jordi también les hacía falta les hace falta la misma que la mía creo que la cuenta no porque yo se las di ahí está mira dos luces creo que sí tengo el frente qué falta hace falta es este juta ah mira esta comiseta tiene motor eh sí ya 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 está casi completa esa bueno estaba casi completa hasta que la saqué a estos y esta y esta vamos a ver qué tanta pintura traigo a lo menos a color base vamos a ver No creo que eso es todo, ¿eh? La farmacia está vacía. Me parece que en este pueblo hay una cancha de baloncesto y de fútbol, pero en este pueblo no hay. No hay. Ya se ve un poco más decente. Ya se ve un poco más. ¿Puedo guardar? Eso me suena. Sí, sí, sí. Te la llevas tú. Te la llevas tú y te la llevas, te la llevas. Sí, sí, ya sé, pero ¿dónde está? Voy a disparar, ¿eh? Con la metralleta. A ver, para. Eric está muerto. ¡Ven aquí! ¿Para un zombie de izquierda? Lo estoy viendo, que está intentando llegar. Ya no llega. Nada. Quedó mi mira y mi silencio. Quedó mi... El mazo se quedó ahí. El mazo se quedó ahí. El mazo se quedó ahí. Bueno, gente. Pásalo bien. Igualmente. Info. Disfruta de tu pago. No, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¿Has abierto los contenedores? Todavía no. Estoy revisando todo lo demás antes de empezar. Vale. Yo no tengo desarmado. Estoy de arriba del todo. Sí. A ver si empiece siempre de arriba hacia abajo. ¿Tú crees que le haga falta un poquito más de zombies o así está bien? Un poco, sí. Sí, un poquito más de acción. Zombie. Métete, métete a la jaula. Si no se puede cerrar, ¿qué más me da? Espero que suban. ¿Qué te lo? Vamos a probar el escadito y llevas un tiro. Sí, 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 sí. Sí se pudieron cerrar, pero como no se puede. ¿A qué? ¿Subís o...? Tiene, ¿eh? ¡No! 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 Quebrado, que una bonita imagen Aquí ya son todos, eh Que bonita imagen, se ha quedado esta aquí Ha quedado una bonita imagen De dos tomis ahí acorrogaditos Dormiditas Sí Ah Te cubro Ah, vamos a ver, vamos a ver A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver A ver A ver, vamos a ver Un segundo Un segundo Un segundo De la misma Un segundo Un ε�ADA Y companies Justo De la misma Uneno Un cookie De la misma letters deför lock 21 Inmunición de 9mm 21 y munición de 9 milímetros de seriguel y granada de moho Bajatela, si quieres A ver, si deja de agarrar, yo trago espacio A ver, cosas para vender He tirado al baño, creo ¿A él? He ido a orinar Oh ¿Qué fue eso? Mira, 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 estaba orinando para el techo No había otro sitio Vamos Vamos a coger esto Espera que no había terminado de mirar los armarios Mira, esto sí que me lo quedo yo El sombrerito me lo quedo yo Ese sombrerito es de mi conjunto Vale Es muy chica ¡Gracias! 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 ¡Me fue la oliva por el suelo! Vamos a salir abriendo Y traes escopeta, ¿no? Tengo una en el coche Vale, pues hay munición Si quieres guardar Vender los cartuchos, vendedlos Que no tengo bastantes Mejor guardar Escopeta Y Un cargador A ver, seguimos Un chaleco Aún se le puede dar uso Vale A ver qué hay aquí Una máscara de gas Y una linterna Vale Continuamos abriendo ¿De qué linterna? De la Creo que de la de la M9 La he dejado en el suelo Un revolver del 38 Y munición de la 44 Vale Tú dejas en el suelo Yo lo voy cogiendo Para vender Vale Un MP5 Y un cargador De la de S-Digel Vamos a ver Vamos a ver Gantuitas Y gantuitas Más gantuitas Más gantuitas Más gantuitas Hermosa Una de S-Digel Un munición del 38 Un munición de 9 milímetros Y una 45 Vale Pues ya está todo Limpio Pues vamos entonces Creo que el Bunker que está ahí al lado El de la nieve, creo que ese es de Handsome Creo que ese es Es de puros robots Los antiguos El que está ahí al lado del trailer Ah No caí Espera, espera Estoy organizando Estoy reorganizando Te cubro por mientras No, tranquilo Ya estoy acostumbrado a hacer esto Estoy acostumbrado Vale, este le voy a poner un poquito más de zombies Base Y Y Y Bueno Vamos a ver dónde más puedo reorganizar esto No, aquí no Vale Cuando haga reinicio Ya es cuando Ok Ahora mismo No, no Estoy reorganizando un poco Si, no, no Después a las 12 Creo que hay reinicio No No, a las 9 Bueno Bueno 12 millones Bueno, eso y eso A ver No, tampoco Un poco me he entrado A ver Coño Tengo que reorganizar un poco mejor Vale Vale, pues ¿Dónde vamos ahora? ¿El trailer? Yo de momento no tengo que ir porque voy completo Todavía no voy completo Que diga Ah, vale Yo es que hasta que no completo Hasta que no cargo a la máxima No me acerco a los trailers Ya veo Hay un búnker aquí arriba No sé si sea antiguo o de los nuevos Nunca hemos entrado de los nuevos, eh Sí, sí, hemos entrado Ah, sí Yo no Sí Y nos tienen una pieza del coro Del coro Sí, sí Por eso no vamos Porque Aparizan que te ha gustado Aparizan que te ha gustado Y Esto Ahí va Mierda Ah, ya, ya Ah, mira Ahí este Un drop Un Z0 ¿Qué? Se me olvidaron de esos ¿Sabes? Los que caen del cielo Ah, un cargo Drop Cargo Drop Hay uno en Z0 Pero está muy lejos Ah, mierda No Esto 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 Subimos aquí Aquí Esto Subimos aquí Y Lo otro Lo tengo aquí Eh, no Pues no era esto Lo que yo buscaba Era esto Lo que yo buscaba Tengo que ir al auto Todo el cagón Esto 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 Estoy organizado Para el uno Y Aquí Perfecto Eh Vale Yo ya estoy ¿Dónde quieras ir? Vamos a ir Dónde quieras Vamos a A ese bunker ¿No? Que está ahí al lado Del trader Encercado Estoy casi 100% seguro Que ese es Este Normal Bueno Vamos a echar Vistados Si es de los Viejos Los abro Vale Vamos Es la mejor ruta Para Por la de la izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Volver atrás Volver atrás Y coger la carretera De la izquierda De las curvas Espero ¿Quieres ir delante? No, no Tira adelante Tira adelante Para la derecha No, no Era para la izquierda Mira No, para la derecha Ah ¿Quieres agarrar La de las curvas? Vale Vamos Claro Es la más corta Es más corta Es más corta Es más corta Es más corta Para la derecha Es más corta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya estoy vasco, perdón, me llamaron. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.